Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. Como parte de la llamada comarca lagunera, Torreón, la ciudad de grandes esfuerzos, forma parte de la zona metropolitana de la laguna, la cual abarca los municipios de Gómez Palacio, Ciudad Lerdo, Matamoros y por supuesto Torreón. Con una población en conjunto en su zona metropolitana de aproximadamente 1.300.000 habitantes, es un destino que podríamos llamar inexplorado, que por desgracia o fortuna se opaca por su intensa y pujante producción metalúrgica, textil, química y eléctrica. Sin embargo, a pesar de ser un destino propio para los negocios, es un lugar que también vale la pena visitar simplemente por placer. Hoy deseo hablarte de algunas cosas que quizá ignorabas de esta pujante ciudad. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerte el día de hoy 30 cosas que quizá desconocías de la ciudad de Torreón. 1. Torreón se fundó como Villa en 1893, en un pequeño rancho a la orilla del río Nazas. Se le conoció como el Rancho del Torreón, lo que antiguamente fue la Hacienda de San Lorenzo y que posteriormente fue la Hacienda de Don Lorenzo Zuluaga. 14 años después, fue establecido oficialmente como ciudad cuando se construyó una estación de tren durante el movimiento industrial del presidente Porfirio Díaz. 2. El nombre de Torreón se le da por una estructura, un torreón que serviría para vigilar el rancho. 3. Es de las pocas ciudades del mundo que conserva el monumento que le da el nombre a la ciudad, el torreón ubicado en lo que ahora es el Museo del Algodón. 4. De 1895 a 1910, el número de habitantes pasó de 5.000 a 34.000 personas. 5. Geográficamente, está situado en un punto estratégico, que es el paso casi obligado para ir del centro del país a las principales ciudades norteñas, incluyendo las zonas fronterizas. 6. Su plaza de armas es considerada patrimonio histórico. Construida en 1898, alberga en sus fuentes decoradas, esculturas metálicas, frondosos árboles, jardines, pasillos, torre de reloj y kiosco central. 7. El Museo de la Moneda es único en su tipo en el norte del país. Ubicado en el sótano del antiguo Banco de México de la ciudad de Torreón, fue la primera ciudad del norte de México en tener un museo dedicado a la numismática. El Museo de la Moneda, dedicado a la difusión de la historia y cultura mexicana a través de la moneda. Asimismo, cuenta con la moneda más grande acuñada en el país. Se trata de la moneda libertad de un kilogramo de plata pura de ley .999, donado por el Banco de México, con un acabado mate y un diámetro de 110 milímetros. 8. El Cristo de las Noas es el tercero más grande de Latinoamérica. El atractivo de la ciudad por excelencia descansa sobre la cima del Cerro de las Noas y es obra del artista Vladimir Alvarado. Cuenta con casi 22 metros de altura y fue construido con 579 toneladas de hormigón armado. 9. El Teatro Isauro Martínez es el segundo más bello del país, gracias a su imponente arquitectura que muestra una mezcla de estilos neogótico, bizantino y morisco. Fue inaugurado en 1930 y es superado solo por el Teatro Juárez de Guanajuato. 10. Durante la época revolucionaria fue tomada cuatro veces por las tropas de Francisco Villa, siendo la tercera toma de Torreón la más famosa. Esta batalla es tema de estudio en la academia militar de Waste Point en los Estados Unidos. 11. Durante esta época se registró una masacre contra la población china establecida en la ciudad. Muchos le atribuyeron la matanza a Francisco Villa, pero la realidad fue que el autor de esta masacre fue obra de Benjamín Argumedo, apodado el León de la Laguna. 12. Torreón fue la primera ciudad de México que ha sido escenario de un borbadeo aéreo, el 16 de marzo de 1929, esto durante la rebelión escobarista. 13. Torreón es una ciudad cosmopolita. En ella, durante los primeros años del siglo XX, personas de diversos lugares del país, así como del mundo, llegaron a establecerse en la naciente ciudad. Además de los mexicanos, principalmente en los estados de Zacatecas y Aguascalientes, se establecieron en ella también españoles, alemanes, norteamericanos, ingleses, holandeses, libaneses, chinos, franceses, alemanes, palestinos, japoneses y griegos, por lo que Torreón llegó a considerarse la ciudad más cosmopolita de México. 14. Durante la primera mitad del siglo XX, fue considerada una de las ciudades más modernas del país. 15. La Calzada Colón, una de las principales calles de la ciudad, así como la avenida Morelos, fueron consideradas una de las más bellas del país, por sus peculiares camillones de estilo francés y sus chalets, y la avenida Morelos, por su estilo europeo y sus camillones de estilo árabe y sus largas filas de palmeras. 16. Es una de las ciudades mejor trazadas del país. 17. Hablando de trazos, sus calles son particularmente anchas debido a un error en la conversión de medidas. Cuando se hizo el trazo de sus calles, la persona encargada de hacer este trazo cometió un error, ya que en lugar de emplear la medida de varas, empleó pulgadas, debido a que no contaba entre los instrumentos la medida adecuada. Al terminar de hacerse los trazos, así como los correspondientes títulos de propiedad, el error saltó a la vista, puesto que todas las propiedades resultaron más grandes de lo esperado, pero como a todos les estaba dando de más, a todos les convenía, y nadie protestó ni reclamó nada, y así se quedaron estas propiedades y estos trazos de calles. 18. Su centro histórico no es como los del resto del país, mientras la gran mayoría son de estilo colonial español, el centro histórico de Torreón alberga desde estilos como el renacentista español, el morisco, el mudéjar, así como el Art Nouveau y el Ardeco, entre otros. 19. En la década de los años 80 del siglo XX se construyó la primera mezquita del país, la Mezquita Suraya. 20. A 65 kilómetros de distancia de la ciudad de Torreón se encuentran las lunas de Bilbao, un desierto con una semejanza impresionante a los desiertos de Ace Menor, y con solo estar ahí, sientes que te transportas a otro mundo. 21. Las fuentes de la Plaza de Armas son de origen italiano, pero adornadas por la comunidad alemana de Torreón. 22. El nombre oficial de la Plaza de Armas es Plaza 2 de Abril, en memoria de la victoria de Porfirio Díaz sobre las tropas francesas. 23. La estatua de la Fuente del Pensador es una réplica de la escultura original de Miguel Ángel Buenarroti. La persona representada de la escultura es Lorenzo II de Medici. 24. Existieron en Torreón dos empresas vinícolas consideradas de las mejores a nivel mundial, Pedro Domecq y El Vergel. 25. Además del Canal de la Perla, existen más canales que antiguamente recorrían la ciudad. El segundo canal más famoso es el Canal del Coyote. 26. Debajo de donde se encontraron los antiguos chalets en la Calzada Colón, existen pasadizos y sótanos que servían como almacenes a las antiguas familias pudientes de Torreón. 27. Torreón es mencionada en la canción del legendario músico norteamericano Bob Dylan, Romance en Durango. 28. Durante la época de la aboranza algodonera, se consideraba que el algodón de la región era el de mejor calidad en todo el planeta. 29. Torreón fue hace millones de años fondo de mar. Cuando este mar se retiró, dejó dos grandes ríos que bañaban grandes praderas, el río Buenaval, hoy conocido como el agua naval, y el de nazas y parras, hoy conocido simplemente como nazas, los cuales desembocaban en grandes lagunas que dieron precisamente nombre a la región, la laguna Mayrán y la laguna de Viesca. Ambas lagunas desaparecieron gracias a la ambición y la intervención de la mano humana, al desviarse el cauce de los ríos que las alimentaban, esto a finales del siglo XIX y siglo XX. Posteriormente se construyeron dos presas que almacenan el agua de estos ríos, hoy estas lagunas forman un par de hermosos acogedores desiertos, irónicamente hablando, obligando a los pobladores que habitaban a las orillas de los mismos a emigrar a otros sitios. Por cierto, en la zona lagunera hay vestigios de asentamientos humanos desde hace dos mil años. 30. A los habitantes de Torreón se les conoce como laguneros, por ser de la zona de las lagunas antes mencionadas, y aunque ya lo había mencionado en algún video anterior, la empresa productora de leche Lala es originaria de esa zona, y debe su nombre, Lala, al diminutivo de La Laguna. 31. Torreón, ciudad joven, pero con empuje, que ha tenido ya sus cicatrices de conflictos armados y levantamientos sociales, pero que no se rinde ante los embates de la vida, y por el contrario, se adapta, mejora y crece, nos muestra el carácter férreo de sus habitantes, pero sin perder, por otro lado, su calidez y amabilidad. Los laguneros han sobresalido también por su cultura muy particular, que fue alimentada por un crisol de nacionalidades que ahí se conjuntaron durante su desarrollo, y que le dan un aire y toque únicos a esta ciudad y región. Visitarlo es sin duda una experiencia única, y donde podrás comprobar de primera mano del porqué se dice que los laguneros vencieron al desierto. Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba en el canal de aprobación y lo compartan con sus amigos. También les invito amablemente a que suscriban si aún no lo han hecho, y verifiquen que la campanita para recibir notificaciones esté activada. También les invito cordialmente a echarle un vistazo a mis redes sociales, así como visitar la página yoloquamotes.com. Les agradezco todo su apoyo y comentarios positivos, pues esto me da ánimos para continuar trayéndoles las historias poco conocidas de México y los hermosos países hermanos de habla hispana con los que tenemos un origen en común. De antemano, muchas gracias.